Lamentablemente estamos viendo como aquellos pacientes polimedicados nos consultan cada vez con más frecuencia. Polimedicados, que me refiero que tienen, llevan adelante más de un tratamiento. Cada vez con más frecuencia nos consulta cuál de todos los tratamientos pueden prescindir, ¿no? Porque, bueno, dado este aumento que hemos tenido el año pasado de los precios, que fueron 100 puntos por encima de la inflación, y el acumulado que va del año, que son más de 60 puntos, bueno, obviamente que impacta en cualquier economía y sobre todo en la economía de aquellos pacientes que toman más de un tratamiento. Así que, bueno, estamos viendo lamentablemente cada vez con más frecuencia esa pregunta que tanto nos duele. Teniendo en cuenta este aspecto que es lo personal del paciente por su salud y también teniendo en cuenta la parte económica de las farmacias, ¿de cuánto ha sido la caída de las ventas en las mismas? Bueno, a pesar de que hablamos de salud, que siempre fue un factor que nos sirvió a las farmacias, porque siempre tenemos una realidad un poquito distinta al resto de los sectores, porque, bueno, la salud es algo esencial, a pesar de eso ya estamos viendo una caída de casi el 20% en cuanto a las unidades dispensadas, ¿no? Entonces, algo, muchas son de patología simple, pero muchas son de tratamientos crónicos, que es un poco lo que te comentaba recién.